El Parque Fátima La sanitización consiste en hacer un riego por aspersión en las diferentes calles que conforman la alcaldía Miguel Hidalgo. Mediante esta aspersión se sanitiza, nosotros utilizamos un líquido, unos fenoles, una sustancia, son unos fenoles sintéticos. Esto es lo que hacen, pues es matar las bacterias y virus que se encuentran en el ambiente. Mediante la micronización, quiere decir que se conviertan en particulares muy pequeñas para que puedan alcanzar un mayor número de pacientes. El objetivo es evitar la propagación. Esto se une a todas las demás medidas que nos ha instruido ya el gobierno de la ciudad, como el quedarse en casa. Esto es apoyo de prevención, precisamente, para no contraer el COVID-19. Mira, vamos a sanitizar el total de las colonias de la alcaldía. Ahora llevamos algunas, por ejemplo, hemos hecho el recolambo de Lomas, entramos a las colonias Anáhuac también, en San Miguel Chapultepec. Hoy estamos en irrigación y periodista. Vamos a entrar también a parte de las ganadas el día de hoy, en el Parque Lineal. Por mencionar algunas, ¿no? Vamos a sanitizar el total de las colonias. Mira, los mercados es un programa que también trae la dirección de gobierno, en el cual están sanitizando una y dos veces por semana todos los mercados de la alcaldía. Servicios urbanos de la alcaldía están trabajando a marchas forzadas. Entonces, queremos dar este mensaje, que se queden en su casa, que nos ayuden desde ahí, es muy importante.